Dibujando experiencias en el libro de la vida Fui buscando la respuesta, intentando encontrarla Mientras viajo al otro mundo, voy pensando en esta canción Diferente sentimiento, descubre la imaginación No llegando, no conozco, y de colores mi visión Los minutos duran horas, mucho dura la sensación Todo está dando vueltas, buscando la respuesta Conquela los problemas, ojo que no regresas Miro seres, oigo voces, y les pido una dirección Has llegado al paraíso, explóralo con cuidado No te pierdas en el vicio, no encontrarás la salida Un efecto que no olvido, pero no lo volví Intentar todo, está dando vueltas Buscando la respuesta Conquela los problemas, ojo que no regresas Buscando la respuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video